Bienvenidos a Sonido de la Noche Tu programa es del CEPEN 80 Del turno noche Sonidos nocturnos Del CEPEN 80 Buenas noches, estamos con ustedes con una vez más Sonido Nocturno Somos un grupo de estudiantes del CEPEN 80 De segundo E Yo me llamo Sebastián, a mi lado está Mariana Hola, muy buenas noches Seba Después atrás del vidrio tenemos a Miriam A Flor y a Héctor Con el sonido, viendo los detalles Ustedes se dirán que queremos hablar con ustedes Y bueno, queríamos hablar un poquito de un tema De un grupo musical Que fue un icono del 80 y del 90 del rock Del rock and roll Del famoso rock and roll Y bueno, como es el peculiar del rock and roll Podríamos decir que esto es alocado Una banda alocada que se llamaba y que se llama Red Hot Chili Peppers Ustedes sabían lo que significa Red Hot Chili Peppers A ver, contame Yo lo escucho, siempre lo escuché Pero nunca me interesé Qué dice, qué es la banda Nada, escuché porque me marcó mi juventud Por decirlo así Mi adolescencia Pero no sé qué significa A ver, contame Mariana Bueno, es Significa Significa Pimientos rojos Claro, como Ají Ají picante Podría ser, ¿no? Claro, como que ellos se sienten muy picante Muy Ah, tipo hot, así caliente Algo así Quiere decir eso Y debe ser, capaz, una connotación un poco sexual También debe ser Sí, igual Es como que Arribante Sí, ellos más que nada lo eligieron por el tema de que ellos pasaban mucho en México Y probaron Le gustaba la comida cómica Le gustaba mucho la comida mexicana Y más el pimiento rojo Claro, el pimiento rojo que acá hay ají Es ají Para ellos Ya le dicen pimiento, pero hay ají, el chile El famoso chile Sí, comentame un poquito más Vos tenés más información que yo ¿En qué años nacieron? ¿De dónde salieron esta banda? Ellos empezaron a sonar así muy Full En el año 1983 Ah En ese año empezó Vos habías nacido, ¿no? Yo sí Ah, no, no Yo también no nacía Yo sí Había Hecho su primer Hit Como para ¿Su primer sonido? Sí Su primera placa que sonó Claro Ah, mirá vos Y bueno, así se formó en ese año Se nos formó La banda Ajá Y Bueno, y ahí Esto es loco Yo me acuerdo bien de que cuando salían en Cazocillo tocando Que fue como Todo bien con el rock Pero el Cazocillo era necesario Y los tipos salían en Cazocillo Se bancaban Sin ningún problema Claro, sin ningún problema Descalado total Eran unos Y siguen siendo Igual, algún tiempo como que Viste como toda banda Que se fue como Se fue como alejando Un poco Claro, yo me imagino Ya sé para dónde va Seguro que tuvieron recaída Porque banda de rock Asociamos enseguida Drogas Exceso Bueno Seguro que tuvieron recaída Así que seguramente tuvieron su recaída Como todo rockero Por decirlo así Sí, cuando llega a la fama Llega a la fama Y bueno ¿Qué temita tenemos hoy Para compartir de ellos? El tema de mi hijo My Friend My Friend Es uno de los primeros temas De ellos, ¿no? Sí, uno No fue muy conocido Pero Sí, a mí no me suena tanto Yo siempre estuve más Lo último Cuando escuchaba Que era recién Pebete de 13, 14 años Era California Cajos Todos esos temas Pero El My Friend No me suena mucho Contame un poco De qué se trata Bueno, ese tema Es como que Lo identifico mucho Tanto a él Como a la banda Porque habla del Del Como yo te decía La adicción a la droga Porque ellos empezaron De muy chico Siendo un buen grupo Una banda de compañeros Es como que Empezaron con el tema De la droga Más allá que El cantante Era el padre El que lo llevó A él El que cantaba ¿El padre del cantante Lo llevó a la droga? Lo llevó a la droga Guau Guau Qué fuerte Entonces como que Ahí empezaron todos Empezaron todos Hasta que bueno Uno De los compañeros El guitarrista Fue que murió Por el tema De la droga Por la adicción Que seguramente Estaban consumiendo Heroína Era muy fuerte Cosas Sexadas Sí, sí Muy fuerte En Estados Unidos Por lo general Están ahí al alcance Todo lo que es Sí, más allá también De que como que Él relaciona Este tema Pero te relaciona Tanto al amigo Como a la novia Tenía una novia La cual estaba presa Ah, ahora sí Me acuerdo un poco El tema Sí, habla un poco De esto Que me le dieron Como, habla Que cuánto le dieron Un buen tiempo Unos cuantos años Y todo eso El tema Así es Ah, la novia Entonces estaba presa La novia presa Y el amigo Había muerto Por la adicción Por la droga Por la adicción Entonces como que Él relacionó Esa dos cosas Y ahí saca Y ahí se acuerda De su amigo My friend Por eso viene Sí, porque aparte Él le pegó mucho Le pegó mucho la muerte Y es como que No supera eso Ni tampoco Supera haber perdido ¿No? Que perdió a la novia Pero es Sí Está presa Está presa, sí Es otra vida Es otra vida Es importante poder Recapacitar también Sobre el tema Esto de la adicción ¿No? Porque no Nadie está ajeno a eso Hoy en día Está al alcance De cualquiera Hoy decimos Bueno, no Lo fumamos porro Tomamos cocaína Pero la verdad Que no es algo bueno Hay que reconocer La adicción Muchos lo toman Como un juego Decir, bueno Lo vamos a hacer Para ver ¿Qué es? Había pasado Con gente cercana Que dice No, yo lo tengo controlado Y yo creo Que el peor error Que tiene Es pensar eso Y el que tiene controlado Va a llegar un momento Que nadie lo controla Para mí Yo creo que No es algo Que se controla No Hay que ver Al final y al cabo El tema es medio triste Entonces Porque es melancólico Sí, sí Es muy triste Hay que escucharlo Bueno, un ratito más Vamos a estar escuchando El tema ¿A quién no se le ha perdido Un amigo una vez? ¿Alguien cercano? ¿Alguien querido? Y yo creo que decir Sí, yo creo que varios Para que haya algún oyente Que nos escuche Y nos dé alguna experiencia O a algo Que le haya pasado A algún conocido A algún, no sé A algún familiar No sabe Bueno, es importante Que podamos recapacitar La parte del tema Que es saber De quién es esta banda Poder tener en mente De por qué se escribió Esta canción O cuál es el trastorno De esta canción Y que es bueno saberlo Sí Por ahí viste Que siempre los temas en inglés Cantamos temas en inglés Y no sabemos qué dicen Bueno, por lo menos Ya sabemos esto Que está hablando De una persona que murió De otra persona Que está presa Y que lo que lleva Todo lo que es la droga ¿No? Sí, a pesar de que Él sabía que tenía su banda Es como que se sentía muy solo Solo no sabía Cómo reaccionar Cómo Qué pensar De todo lo que le estaba pasando Ok, sí Vamos a escuchar Estaría bueno Que podamos escuchar el tema Y que bueno Estaría buenísimo Que pongamos el tema Para el temómeno La gente Tenga una idea Para el golf Que está del otro lado Poderte Disfrutar el tema Disfrutar el tema Y pensar en esto En lo que hablábamos Nosotros recién Que tiene un trasfondo El tema No es Porque sí Una canción Sino que tiene un mensaje Tiene un porqué ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a nuestros compañeros Que estamos acá Trabajando Y bueno Espero que les guste el tema Porque la verdad Que les haya gustado el tema